y seguir, seguir buscando opciones de gol Hubo dominio, eso es importante para saber que se está amalgamando el equipo que se está jugando como se quiere falta un poco la definición, sin embargo se logra el objetivo Si, se logra el objetivo, pero no, tal vez no como queríamos tuvimos bastantes opciones en el primer tiempo y lo hubiésemos podido manejar de otra manera con alguna notación en la primera parte Vienen 90 minutos donde se tendrá que buscar una alternativa para poder sacar un punto también allá, no? Si, es una serie de 180, llevamos la mitad y ahora allá nada, llegar a proponer creo que los dos equipos estamos en una fase en la que todavía tal vez no estamos finos con el balón por la carga física que tenemos pero nada, hay que enfrentarlo de la mejor manera y ahora, como le digo, faltan 90 minutos todavía Angel, un delantero estelar que tiene aquí en Antigua Guatemala venía lesionado, no jugabas, pero ahora vas de titular ¿Qué se espera de Angel acá en Antigua? nada, entrega, sacrificio, creo que los goles llegarán en su momento y siempre llegan cuando más se necesitan entonces, nada, tranquilo, contento, agradecido con Dios porque como usted lo dice había estado lesionado y eso es complicadísimo y ahora nada, ahora trabajar y en la parte física, como ya le dije a un compañero de ustedes todavía estamos cansados, pesados por la carga de trabajo pero poco a poco se va a ir adaptando el cuerpo otra vez y nada, esperar que las cosas mejoren le dijimos le dijimos